Vamos, nombre Ricardo, señor. Mire, mi nombre es Rubén Vázquez, soy originario de Lagos de Moreno, dirigí a los clubes del PRI en Lagos de Moreno, también fui dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en Jalisco, fui diputado local de las 52 legislaturas del Congreso del Estado, fui secretario general adjunto en la dirigencia de la señora PD iniciado, Juan José Bañuel Guardado, he sido delegado del partido en muchos distritos, también de la CNOP, fui también secretario adjunto de la presidencia de Javier Galván Guerrero y fui secretario del padrón jurista, también del comité directivo estatal del partido. Y en el 2008 fui nombrado magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y ratificado el 2012 por todas las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado. Y en este año me tocó capacitar a las estructuras electorales de los distritos 1, 2, 3, 4, 6, 10 y 19. Y además 17 municipios, en donde en conjunto con el Colegio de Abogados en Derecho Electoral capacitamos 78 municipios. ¿El motivo de su visita a Puerto Vallarta el día de hoy? Bueno, mi motivo es, estoy en una jornada de análisis y de reflexión del resultado pasado del 7 de junio, en donde evidentemente la gente premió a los buenos gobiernos y a los que no lo descubrieron, lo sacó del poder en las urnas. Esta elección del 7 de junio tiene una serie de enseñanzas, o podríamos decir, o para mejor decirlo, cuáles son las lecciones de la elección. Primero, que el ciudadano puede llegar por fuera de los partidos al poder público. Número dos, una enseñanza muy importante de esta reforma electoral, que si bien es cierto, es producto de una moneda de cambio para que se aprobaran otras reformas, debemos de reconocer que esta pasada reforma electoral nos enseña de que los políticos tenemos que empezar a enseñarnos, vaya la palabra, a hacer política con más capacidad, con más talento, con más inteligencia, y no pensando en que la inversión en propaganda, es decir, el gasto económico, nos puede llevar a los triunfos o a las victorias. Pero también así, como hay enseñanzas externas, también hay enseñanzas internas. Este pasado 7 de junio, la militancia nos castigó silenciosamente en el área metropolitana de Guadalajara, no yendo a votar por nuestros candidatos. O para explicarlo mejor, si no le hacemos partícipe a la militancia de nuestras decisiones, la militancia no nos participa con su voto en las urnas. Otro aspecto muy importante que molesta a los militantes es que metamos a nuestros hermanos, a nuestras novias, a nuestras esposas, a nuestros hijos o a nuestras amantes en los puestos de elección popular. Eso, el ciudadano simplemente no lo vota en contra, pero el militante se convierte en un pasivo que... Gracias.